Lo que hemos vivido este año quedará en la historia y seguramente ustedes se lo contarán a sus hijos, a sus nietos, pero lo más importante es que le contarán cómo ustedes hicieron que las cosas cambien para salir adelante. Hay razones para tener esperanza y fe que nos alienta a seguir adelante. Verlos a ustedes hoy aquí, sabemos que hay un futuro mejor. Hoy me despido de ti, después de haberme transformado como un profesional competente, humano y sobre todo preparado para grandes desafíos de aquí en adelante. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Gracias por ver el video. Tuvimos el acompañamiento de varios docentes. Nos entregaron además el amor a la profesión, la pasión por su área y la disponibilidad que solo se esperaría de los amigos, porque nos inspiran a ser excelentes profesionales tales como ustedes lo son. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.